De pronto sucedió, yo de pronto quise regalarte una luna toda roja, un osito de felpa que velara tus sueños y también mariposas. El canto de un arroyo de cristal y envuelta en celofán, la dicha y en una linda caja de fino terciopelo todo el cielo. Te quise regalar la calle angosta de casitas antiguas malvones y geranios, con rejas que al oído te contarán las escenas de amor que presenciaron durante el siglo largo. Te quise o mejor dicho, te quiero regalar tres besos inmensamente largos. Te quiero regalar este verano un paseo en silencio junto al río tomados de la mano. De pronto sucedió y tuvo la culpa esa ternura linda que tú tienes, esa tristeza tuya que siempre te acompaña y que tanto me duele. De pronto sucedió, de pronto quise simplemente quererte. De pronto sucedió, te quiero y que voy a hacerle. De pronto sucedió, de pronto sucedió,